Muchas gracias, está perfectamente. Bueno, yo tengo que exponer, voy a intentar con la mayor brevedad exponer un tema que no es un tema precisamente que se pueda exponer de manera muy resumida. Mi último libro publicado, que es Un mundo que cambia, un libro que ha aparecido en inglés y en español, aborda este tema, tiene unas 400 densas páginas, de manera que vamos a intentar resumir esto aproximadamente en 40-45 minutos. Si luego hay tiempo para alguna pregunta, pues este vuelo de pájaro intentaríamos que los muchos cabos que queden sueltos atar, por lo menos algunos, no dejar todo en pinceladas o en un vuelo de pájaro, pero me parece tremendamente importante. Primera cuestión que tengo que aclarar. No vivimos en el mundo de la Guerra Fría, no vivimos en el mundo en el que muchos nacimos hace ya años, no vivimos siquiera en el mundo que muchos analistas nos cuentan en los medios de comunicación o en los foros políticos. Vivimos en un mundo que cambia y en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo y en una dirección muy concreta. De manera que si alguien piensa que vive todavía en el mundo de la Guerra Fría, en el que yo nací y seguramente nacieron muchos de los que están aquí, ese mundo desapareció. Desapareció hace 30 años y todos los intentos de explicar la realidad actual con esos parámetros de la Guerra Fría son sinceramente pasos para que la gente se sienta confusa y no comprenda el mundo en el que vive. De la misma manera que sería imposible explicar el mundo en el que vivimos ahora, pues refiriéndonos a cómo era el mundo cuando vivía Emiliano Zapata o cuando vivía Simón Bolívar. Simplemente el mundo ha cambiado. Esos personajes históricos pueden inspirarnos, pueden hacer pensar, nos pueden ayudar a ver cómo hemos llegado hasta donde estamos, pero no son el mundo en el que vivimos y ciertamente en ese mundo que vivimos las circunstancias son distintas. ¿Cómo es el mundo en que vivimos? Bueno, el mundo en el que vivimos es un mundo donde fundamentalmente los distintos países, las distintas naciones, van a ver cada vez más difícil mantener su soberanía y su independencia frente a la agenda globalista. Voy a intentar explicar qué es la agenda globalista, porque lo primero que hay que decir es que la agenda globalista no tiene que ver con la globalización. No es lo mismo que la globalización. La globalización es un fenómeno maravilloso que hace que un norteamericano, como soy yo, de origen español, pero ciudadano americano desde hace años, en estos momentos me pueda comunicar con gente que está en distintos puntos de Hispanoamérica. Pero podríamos haber abierto esta conferencia a africanos, asiáticos, europeos, y lo hubiéramos hecho igual. El fenómeno de la globalización permite que en un momento determinado mi último libro se publique en Nashville, en Tennessee, en un estado del sur de Estados Unidos, y en las dos primeras horas en Amazon España se agote, en otro país que está situado al otro lado del Atlántico. Es el fenómeno que permite que ustedes puedan exportar sus bienes hacia otros países, que puedan comprar lo que produce Japón, lo que produce Estados Unidos, lo que produce Alemania. La globalización, en ese sentido, es maravillosa. Ha hecho que lo que en otros tiempos se pensaba que ni siquiera existía, porque no se podía llegar hasta esas naciones, ahora sean naciones que están muy cerca de nosotros. Ese es un fenómeno, insisto, en términos generales positivos, que permite que ahora mismo ustedes y yo podamos estar hablando de ese mundo que cambia. La agenda globalista es algo totalmente distinto. Si alguien está pensando que me voy a poner a hablar ahora de los extraterrestres, de los reptilianos o de los illuminati, ya quiero decirle que si eso era lo que esperaban de esta conferencia, todavía están a tiempo de marcharse y ocupar los próximos minutos en algún otro tipo de entretenimiento. Cuando yo quiero escribir novelas, escribo novelas, pero cuando estoy hablando de análisis de la realidad en la que vivimos, yo me dedico al análisis de la realidad en la que vivimos y estoy hablando de hechos que están documentados y de situaciones frente a las que nos encontramos, aunque la mayoría de la población mundial ni sepa de lo que estoy hablando. ¿A qué me refiero cuando hablo de agenda globalista? Permítanme ustedes que les muestre lo que significa esa agenda globalista en las palabras de David Rockefeller, uno de los personajes que más avanzó la agenda globalista en su día y que concretamente en la página 405 de sus memorias, precisamente cuando se inicia un capítulo en el que él va describiendo su papel en cómo avanzar la agenda globalista, cómo él intervino en la fundación de la trilateral, cómo él intervino en la fundación, por ejemplo, del Consejo de Relaciones Exteriores, cómo él intervino en la creación del Club Bilderberg, hace una afirmación al inicio que me parece tremendamente iluminadora, tremendamente reveladora. Dice así David Rockefeller en la página 405 de sus memorias. Algunos creen incluso que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos. Y caracterizan a mi familia y a mí como internacionalistas y como gente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica. Un mundo, si quieren ustedes. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ella. Las palabras de David Rockefeller son verdaderamente notables. Nos han acusado a mi familia y a mí de que actuamos en contra de los mejores intereses de Estados Unidos, de que formamos parte de una cábala secreta que busca crear un solo mundo, y un solo mundo mediante una estructura global de carácter económico y político, y esas acusaciones no son falsas. Esas acusaciones no han venido de la mente de conspiranoicos. Esas acusaciones son absolutamente reales y, por cierto, tengo que decir que además me siento orgulloso de que se me acuse de esto. Y a continuación, Rockefeller dedica varias páginas de sus memorias, a mi juicio las más interesantes, para contar cómo efectivamente esa es la tarea a la que ha dedicado buena parte de su vida. ¿Qué significa esa estructura global dirigida por una cábala secreta? Las palabras no son mías, sino de David Rockefeller, que pretende crear un solo mundo. Un mundo, si ustedes lo desean, como él dice, en sus memorias. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Efectivamente, la creación de un nuevo mundo. Un nuevo mundo controlado por una cábala secreta que proporciona una nueva estructura global. Ese plan tiene fundamentalmente tres enemigos y me voy a detener en ellos porque, de alguna manera, entre los enemigos están precisamente la gente que me está escuchando ahora, aunque seguramente ignoran que son enemigos de la agenda globalista y que además les puede afectar. El primer enemigo son las identidades culturales y nacionales. La agenda globalista pretende que efectivamente las naciones dejen de ser soberanas e independientes. Si me permiten un símil, la idea de la agenda globalista es que las naciones son como huevos, que yo pudiera sujetar ahora un huevo en la mano, a la que se le practica un agujero por debajo. Por ese agujero se escurre la yema o la clara y, por supuesto, absorbemos la yema y la clara y lo que queda es simplemente una cáscara vacía. En apariencia puede parecer que la cáscara vacía es un huevo, pero ya solo es una cáscara vacía. La finalidad de la agenda globalista es vaciar de soberanía, de independencia, de capacidad de actuar, de responsabilidad sobre sus riquezas a las distintas naciones y, mientras esa yema y esa clara desaparecen, lo cierto es que, en última instancia, lo único que queda es el huevo vacío. Naciones que pueden seguir existiendo, que pueden seguir teniendo elecciones, pero que, en realidad, ya son protectorados, no naciones independientes. Su destino es marcado por esa cábala que, efectivamente, pretende controlar el mundo creando una estructura global, en la cual las naciones, insisto, serían, al final, simples cáscaras de huevo. Si alguno piensa que esto no es cierto, le voy a pedir, aparte de los temas sobre los que vaya a hablar en los próximos minutos, le voy a pedir que recuerden el último debate presidencial mantenido entre el presidente Trump y el antiguo vicepresidente Biden. Biden es un partidario total de la agenda globalista y, en uno de los momentos de este debate, que a mucha gente le espantó, pero que fue bastante más interesante de lo que puede parecer a primera vista, Biden señaló que iba a intervenir en las selvas del Brasil. Y uno se pregunta, ¿pero qué autoridad puede tener Biden para intervenir en las selvas del Brasil? ¿El Brasil, acaso, no es una nación soberana? ¿No está claro cuáles son las fronteras del Brasil? ¿No se supone que es el gobierno y las instituciones brasileñas y el pueblo brasileño los que tienen que decidir qué hacen con sus selvas? ¿Cómo puede decir esto el señor Biden? Pues por una razón muy sencilla, porque uno de los objetivos de la agenda globalista es que ni Brasil, ni México, ni Ecuador, ni la Argentina van a seguir siendo naciones soberanas e independientes, sino que van a ser naciones a las que efectivamente se les va a quitar la clara y la yema y se convertirán simplemente en cáscaras vacías. Y en el caso del Brasil, esto es enormemente interesante, que existe un plan de esa agenda globalista para privarle, por ejemplo, de sus selvas, es algo que ha expresado desde el Papa Francisco al sínodo de la Amazonia y que, por supuesto, tiene un defensor convencido en el candidato Joe Biden. Hay Brasil, pero hay Perú, Argentina, México, porque el plan es que dejaréis de ser naciones soberanas. ¿Y cómo se acaba con la cultura, con la identidad cultural y con la identidad nacional? ¿Cómo se acaba con eso? Bueno, es muy fácil, el 80% de la información que ustedes reciben en radio, en televisión, en prensa escrita, en películas para niños, en documentales de animales, incluso en dibujos animados, están en manos de tan solo ocho transnacionales. Si tienen ustedes en cuenta que dentro de ese ámbito de acción no está China, ni está India, ni está, por ejemplo, Rusia, evidentemente el control al final sobre la mayoría de los contenidos que a ustedes les sirven es absolutamente demoledor, es casi absoluto. No es todavía absoluto, pero se va acercando cada vez más. De manera que claro que podemos lavar el cerebro a la gente. Eso sucede también en el mundo del entretenimiento. Toda la música que consumen los jóvenes y que no suele incluir la quinta sinfonía de Beethoven, sino canales de vídeos donde cada vez es más clara la promiscuidad, el mensaje de carácter ocultista de algunos vídeos, el sexo, dependen tan solo de tres transnacionales en el mundo. Igual que el 90% de la pornografía mundial está en manos de solo tres transnacionales y alguno de los CEO de estas tres transnacionales de la pornografía ha confesado públicamente que su intención es acabar con Cristo y con el cristianismo, a los que odia de una manera absolutamente verbal. De manera que vamos a intentar acabar primero con la soberanía, vamos a conseguir que desaparezcan las culturas nacionales y algo enormemente importante, vamos a endeudar a los países. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico que está en el libro de Proverbios que dice que el que se endeuda es esclavo, es siervo de aquel al que le debe el dinero. De manera que nuestro mayor interés es que las naciones se endeuden porque en el momento en que se endeudan igual que las personas, simplemente lo que son es siervos de aquellos que les han prestado el dinero. No es casual. Y por cierto, recuerdo una ocasión al poco de exiliarme a los Estados Unidos en que una de las empleadas del banco intentó ofrecerme productos para endeudarme con el banco y no me interesaba ninguno y se lo dije. Y en un momento determinado, como la mujer no dejaba de presentarme productos, le dije, mire, no tengo necesidad de endeudarme. Si quiero algo, ahorro para conseguirlo. Y si no soy capaz de esperar y ahorrar para conseguirlo, pues quizás que no merezca la pena comprarlo. De modo que no tengo la menor intención de endeudarme. La mujer me miró, quedó callada por unos instantes y me dijo, tiene usted razón y si la gente actuara así, no sabe usted cuántas desgracias no tendría yo que ver todos los días. Y de pronto volvió a quedar en silencio y dijo, claro que tampoco tendría este trabajo. Bueno, pues el endeudamiento es una forma de acabar con la independencia de las naciones igual que es una forma de esclavizar, ya lo dice el libro de los proverbios, a los individuos. Segundo obstáculo terrible para la agenda globalista, la familia. ¿Por qué la familia es un obstáculo? Por dos razones. Primero, la gente suele nacer en las familias. Yo sé que hay familias que son disfuncionales, no me cabe la menor duda de que las hay, pero tampoco me cabe la menor duda de que hay aviones que se caen y por eso no dejamos de viajar en avión o que hay automóviles que tienen accidentes. Yo mismo sufrí un accidente de automóvil y gracias al señor salí sin un solo arañazo, pero hay gente que no sale también de un accidente y no por eso dejamos de utilizar automóviles. La familia es muy importante porque efectivamente de ella nace la siguiente generación y porque además la familia es el gran protector de la gente frente a las crisis. En un país puede producirse un golpe de Estado, una guerra, una revolución, una crisis económica, un desplome de las instituciones y en situaciones como esa de manera natural la gente busca la protección de la familia de modo que vamos a acabar con la familia. La gente tiene que ser millones y millones de individuos solos, atemorizados y a los que podamos controlar como si fueran un rebaño de ovejas. Y, por cierto, tengo que decir que en mi canal mediático, en mi plataforma mediática, grabé hoy un programa de televisión que se llama El Gran Reseteo que estaba dedicado concretamente a China y donde analizábamos cómo la familia era una de las bases del avance económico de China. Qué cosa tan curiosa esta que hacen los orientales. Han descubierto algo que ya aparece en las escrituras y es el enorme valor de la familia para apoyarse los unos a los otros. Cuando en la Biblia dice que alguien salía con sus hijos a las puertas, bueno, pues los chinos esa lección la han aprendido precisamente cuando Occidente está empeñado en que todos la olvidemos. La manera en que la ideología de género está actuando contra la familia es muy amplia, no me puedo detener aquí, pero, por ejemplo, implica una legalización creciente del aborto. Una de las grandes batallas ahora mismo en Hispanoamérica. Para que ustedes hagan una idea de lo que esto ha significado en las últimas décadas, desde que el aborto comenzó a despenalizarse, a legalizarse en los países de tipo occidental, estamos hablando de la década de los 80, el número de criaturas exterminadas en los abortorios ha llegado a un nivel pavoroso. Desde los años 80 hasta ahora, nada más y nada menos que 1.400 millones de niños han sido exterminados en abortorios. En términos absolutos, los muertos en los abortorios desde los años 80 hasta acá convierten a los muertos sumados de las dos guerras mundiales en casi, casi una excursión de escuela dominical. Con todo el desastre humano que significaron las dos guerras mundiales, los muertos sumados no llegan ni a la décima parte de los que murieron en los abortorios. Son aproximadamente una vigésima parte de los que han muerto en los abortorios desde los años 80 hasta la actualidad. Les voy a dar otra pincelada, otro pequeño dato. Solamente en Estados Unidos, solamente población negra, han sido abortados 18 millones. Esto significa que las vidas negras importan cuando resulta que a lo mejor hay un policía que quizá mató a un negro. Pero cuando las vidas negras son tres veces más que todos los judíos exterminados en el holocausto, parece que esas vidas negras no importan. Porque efectivamente contribuyen a reducir la población. Y por supuesto todos conocemos algo sobre el holocausto judío. Hemos visto alguna película, hemos leído un libro, hemos tenido la ocasión de contemplar un documental y es bueno que lo hayamos hecho y que lo recordemos. Pero la cifra de niños negros abortados solo en Estados Unidos triplica, más que triplica, a la de todos los judíos que murieron bajo el nazismo. Deberíamos tenerlo en cuenta y por supuesto la ideología de género no solo es una ideología criminal que pretende extenderse por toda Hispanoamérica, no solamente está acabando con los niños desde hace décadas sino que ahora quiere acabar con las leyes de eutanasia también con ancianos o con personas que tienen enfermedades que son incurables pero eso incluye a un diabético o a un ciego o a un sordo sino que además nos encontramos con el impulso absolutamente opresivo de la homosexualidad. No me voy a detener a hablar del matrimonio homosexual, de la legalización de adopciones de niños por parejas homosexuales, esta es otra de las batallas que se está librando en Hispanoamérica ahora mismo. Me voy a detener en el último objetivo ya absolutamente confeso de la ideología de género y es legalizar las relaciones sexuales de adultos con niños. Y como esto ya se está planteando en distintos parlamentos del mundo y como además se está intentando que la píldora se dore de tal manera que la podamos tragar sin dificultad pues el estado de California que pertenece al país del que yo soy ciudadano decidió hace pocas semanas sacar de la lista de delincuentes sexuales a aquellos que habían agredido sexualmente a niños. Claro, uno dice pero vamos a ver un violador que atacó a una mujer adulta permanece en la lista de los delincuentes sexuales y parece que es lógico que así sea y los que han agredido a un niño y han violado a un niño ¿salen? Y cuando de pronto alguien le preguntó al político del Partido Demócrata por qué hacían esto dijo mire es muy sencillo el 90% de ellos son homosexuales y no queremos dejar una mala imagen de la comunidad homosexual. Según ese mismo argumento podríamos decir que seguramente cerca del 100% de las violaciones que se producen de mujeres las hacen los varones heterosexuales y como no queremos dejar mal a los varones heterosexuales también los vamos a sacar de la lista de agresores sexuales. La ideología de género pretende acabar con la familia el último episodio es la paidofilia la idea de esa legalización de relaciones sexuales con niños está ya moviéndose en el terreno político en el caso de California es un ejemplo cercano y reciente pero podría citar más y además existe un argumento para justificar esto y el argumento es simplemente que en última instancia ¿quién puede adiestrar mejor sexualmente a un niño que a un adulto? Y la pregunta es ¿por qué un niño precisamente en la infancia cuando nada en su psicología en su mentalidad en su desarrollo en su físico exige que tenga relaciones sexuales tiene que ser adiestrado por un adulto que va a abusar de él? A veces se llama Evo Morales el adulto y tiene relaciones con una niña de 13 años y la deja embarazada a veces son otros personajes pero ese es el último escalón de la ideología de género de modo que vamos a acabar con la familia ¿cuál es el tercer obstáculo del avance de la agenda globalista? Y aquí lamento que alguno se va a llevar un disgusto pero tengo que hablar con mucha claridad el último obstáculo de la agenda globalista que comprendería convertiría nuestro planeta en una serie de países a los que simplemente se les quita la yema y la clara para que quede la cáscara pero todo ello controlado por una cábala secreta como decía el propio David Rockefeller el último obstáculo son los cristianos bíblicos quiero subrayar el elemento bíblico y voy a intentar explicar por qué de nuevo permítanme que dé una breve pincelada para explicar por qué son los cristianos bíblicos el año pasado en el año 2019 tuvo lugar en Bogotá Colombia una importantísima reunión de todos los colectivos de carácter homosexual del continente lo que algunos llamarían lobbies gays o grupos LGTB estos grupos reunidos para analizar la situación al sur del río grande en los países de hispanoamérica donde se está librando una batalla realmente a cara de perro para avanzar la agenda globalista y uno de sus grandes pilares que es la ideología de género en estos países el movimiento gay el lado de género de la agenda globalista reunido en Bogotá Caracas llegó a tres conclusiones por unanimidad tres permítanme que me detenga unos instantes en ella primera conclusión el avance de la ideología de género estaba parado había tenido un avance tremendo no cabe la menor duda de que en cuanto a la sociedad los políticos los medios efectivamente habían avanzado pero eso estaba parado se había atascado hacía años que tenía que haber quedado resuelto adoptando por ejemplo leyes como las que hay en España desde principios de este siglo pero eso había quedado parado segunda conclusión por unanimidad la culpa de la detención de esa agenda globalista sobre todo en la parte de la ideología de género la tenían los evangélicos no habían pensado jamás los lobbies gays que iban a tener un problema con la iglesia católica siempre pensaron es verdad la mayoría de la población de hispanoamérica es católica pero la iglesia católica tiene una estructura piramidal tiene una estructura jerárquica nos ponemos de acuerdo con la jerarquía el único problema va a ser acordar con qué precio nos ponemos de acuerdo y vamos a ir avanzando los políticos católicos al final obedecerán lo que les digan no van a hacer mucho esfuerzo a la hora de enfrentarse con el avance de la ideología de género algún obispo protestará pero al final todos sabemos que en un ejército sopla el silbato el superior y todos forman en fila protestando mascullando diciendo que esto no está bien pero todos lo hacen de manera que la iglesia católica no nos va a crear problemas y más con un papa que como todos los papas anteriores desde juan 23 es abiertamente partidario de una estructura de gobierno mundial que esté por encima de las distintas naciones pero de pronto han salido estos malditos evangélicos no sabemos de dónde no tienen una estructura no tienen una organización piramidal con la que podamos pactar no son nada más que gente que sale a la calle y se mueve por principios y nos han parado los avances prácticamente en todos y cada uno de los países de hispanoamérica las excepciones son excepciones como es el caso de Argentina e incluso en Argentina todavía en el 19 estaban detenidas algunos de estos avances son nuestro enemigo tercera conclusión por unanimidad tenemos que infiltrarlos y destruirlos y eso pasa por un proceso de descrédito hacia los evangélicos haciendo análisis políticos que puedan ser un disparate pero que los dejen mal de cara ante la opinión pública pasa por tomar editoriales evangélicas facultades de teología evangélica seminarios evangélicos donde al final podamos impulsar la agenda globalista podamos impulsar el liberalismo teológico podamos impulsar la ideología de género pero es un terrible adversario y tenemos que acabar con él ¿qué hacemos en un mundo donde parece que efectivamente la agenda globalista va avanzando donde parece que no tenemos posibilidades donde parece que la pandemia del coronavirus encima nos ha colocado en situaciones más difíciles en muchos casos ni siquiera se puede abrir una iglesia y donde parece que lo único que podemos hacer es sentarnos y esperar con serenidad que nos aplaste bueno quisiera decir que siendo mi trabajo el análisis de la situación geoestratégica en el mundo todos los días durante varias horas tengo que decirles que hay razones para la esperanza y desde luego razones muy serias para pensar que esta batalla la vamos a ganar nosotros y no la van a ganar ellos posiblemente porque podríamos aducir como aduce Juan en su primera carta que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo pero quisiera hablarles de que hay razones para ser optimistas permítanme que les diga algo de esto para ir concluyendo esta exposición en primer lugar y esto es enormemente importante que lo tengan en cuenta el coronavirus a pesar de que George Soros uno de los grandes iconos de la agenda globalista ha insistido en que es la oportunidad de su vida la crisis de su vida lo que le va a permitir llegar hasta los últimos objetivos el coronavirus ni está siendo una victoria tan clara para la agenda globalista y a nosotros nos está brindando muchas oportunidades en las que no habíamos pensado la agenda globalista pretende que el mundo funcionará mejor con autoridades supranacionales sobre los estados pues bien la crisis del coronavirus por si acaso alguien no se ha dado cuenta es una crisis que ha demostrado que las organizaciones internacionales no funcionan la organización mundial de la salud lo ha hecho rematadamente mal la nato no supo hacerlo bien en europa tuvo que llegar ayuda rusa y china para ayudar a los países que forman parte de la nato no quiero hablar de la oea para no avergonzar a nadie y por supuesto naciones unidas demostró que era un absoluto desastre de hecho naciones unidas solo consiguió implementar un documento en relación con el coronavirus un documento firmado por una sesentena de países donde se establecía que en medio de la crisis del coronavirus la práctica del aborto era esencial y que podían detenerse otros tratamientos como podía ser atender a un enfermo crónico como podía ser atender a una persona que había sufrido un infarto un ictus etcétera pero en medio del coronavirus lo que no podía detenerse era el aborto si esto no es algo bochornoso más allá de las consideraciones morales ustedes me dirán exactamente lo que es de modo que si acaso ha demostrado algo la crisis del coronavirus es que esa idea de ese mundo feliz 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 que tendremos sometiéndonos a una cábala secreta que crea un nuevo mundo es absolutamente falsa segundo nos ha permitido demostrar entender comprender que podemos hacer mucho más de lo que hemos pensado piensen ustedes por un instante en lo que es esta reunión en un momento determinado esta reunión no hubiéramos pensado en ella antes del coronavirus no al menos la mayoría de la gente hubiéramos pensado en la posibilidad de reunirnos en Panamá para un congreso o en Lima para un congreso en Buenos Aires para un congreso hubiéramos quedado limitados de pronto hemos descubierto las posibilidades de las redes sociales las posibilidades de comunicarnos desde los distintos puntos del globo sin movernos del cómodo sillón que tenemos en casa esto es un auténtico regalo de Dios y alguno dirá pero de verdad usted cree que las redes sociales dan para tanto los más de dos millones de descargas que tiene mi programa cada mes demuestra que efectivamente las redes sociales dan para mucho y para más más de dos millones más de cien mil personas ahora mismo en el canal de YouTube y eso es algo que hemos hecho sin un solo céntimo sin publicidad sin ningún tipo de subsidio estatal sin subvenciones y sin pedir dinero que todavía parece que es más difícil claro que se puede hacer y esto demuestra que nuestras potencialidades son enormes pero esas potencialidades exigen tres cosas y me parece realmente muy importante en primer lugar exige que no tengamos miedo y que no seamos cobardes si alguno de ustedes se molesta en ir al capítulo 21 de Apocalipsis y ver el momento en el que Cristo se dirige a Juan y le dice los que van a descender al lago de fuego y azufre y le da una lista los primeros en la lista son los cobardes y van de la manita de los incrédulos los que no quieren creer quieren ustedes avanzar en medio de esta crisis quieren que avance el reino de Dios quieren ver como efectivamente hay unas posibilidades en las que quizá no pensaron nunca no pueden ser cobardes no pueden ser incrédulos segunda consideración y es muy importante tenemos que recordar quiénes somos cuando Jesús define a sus seguidores en el sermón del monte en los capítulos de Mateo que van del capítulo 5 al capítulo 7 primero empieza describiendo a sus discípulos de una manera chocante desconcertante que descoloca porque empieza diciendo que sus discípulos son dichosos son felices son bienaventurados porque lloran porque tienen hambre y sed de justicia porque hablan mal de ellos porque los calumnian eso es absurdo pero Jesús explica por qué si hay efectivamente ese comportamiento y dice si lloran pero a vosotros Dios os va a consolar si vosotros tenéis hambre y sed de justicia pero Dios os va a saciar y si dicen cosas mentirosas calumniosas criminales contra vosotros pero eso también lo hicieron con los profetas eso demuestra que estáis en el bando correcto y después de eso Jesús da una definición de sus seguidores que me parece de tremenda importancia sois la sal de la tierra y la luz del mundo cuando Jesús habla de la sal está hablando no de un condimento sino de la sustancia que permitía que efectivamente las cosas no se pudrieran los alimentos no se corrompieran aquello se pudiera comer y eso es enormemente importante cuando los antepasados españoles de ustedes los de ustedes porque los míos se quedaron en España llegaron hasta Hispanoamérica llegaron precisamente porque podían traer la carne el pescado conservado en sal nosotros somos un elemento de sal de la tierra la sal de la tierra que evita que este mundo se corrompa se eche a perder se pudra o por el contrario nos quedamos dentro del salero para que en un momento determinado como dice Jesús la gente del mundo comprenda que somos cobardes y nos tire al suelo y nos pisote nosotros somos la luz del mundo realmente que evita que este mundo que está en tinieblas tropiece y se parta la cabeza o por el contrario cubrimos nuestra luz para no tener problemas tercera y última cuestión subrayo lo de última porque esto significa que voy acabando y supongo que será un alivio para la mayoría de ustedes no solo se trata de que no podemos ser cobardes no solo se trata de que efectivamente tenemos que asumir nuestra identidad como la sal de la tierra y la luz del mundo en tercer lugar tenemos que ser gente que sea consciente de que corremos una carrera larga hay gente que cree que la vida espiritual es de pronto decir en voz alta lo que deseas y como si estuvieras llamando al genio de la lámpara de aladino de pronto dios va y te lo concede pero no es lo que dice la escritura no es lo que dice la escritura y es muy mala enseñanza el pretender que efectivamente la gente chasca los dedos y dios como si fuera santa claus te concede tus caprichos porque no es lo que dice la escritura curiosamente en el capítulo dedicado a la fe en la carta a los hebreos el capítulo 11 donde se cuentan maravillosos ejemplos de fe que querríamos vivir muchos de nosotros pues querríamos ver como se abre el mar de las cañas y pasamos a pie seco y después vienen los egipcios y los cubren las aguas querríamos haber sido protagonistas de la toma de Jericó cuando se cayeron en un momento determinado los muros y los israelitas pudieron entrar después de haber tocado las trompetas etcétera 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 y se habla de los grandes ejemplos que a todos nos gustaría el autor de la carta a los hebreos añade algo muy importante en los últimos versículos de ese capítulo 11 y dice así otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros el mensaje del autor de la carta a los hebreos es tremendo claro que hay gente de mucha fe que vieron grandes triunfos pero hubo gente de mucha fe que fue aprobada por fe no era gente sin fe era gente aprobada porque tenía una gran fe que sin embargo fueron asesinados exiliados encarcelados empobrecidos y lo que dice en ese momento el autor de la carta a los hebreos es tremendo la gente de su época su sociedad ese mundo no era digno de ellos era gente extraordinariamente probada en fe y dificultades que si dejó algo de manifiesto es que el mundo en el que vivieron no se los merecía y que hacemos entonces y concluyo con esto dice así a continuación la carta a los hebreos al inicio del capítulo 12 por tanto nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de dios recordad algo que es enormemente importante la vida cristiana la batalla que libramos ahora no es una cuestión de los próximos dos meses ni siquiera nuestra vida salvo que el señor nos llame antes va a ser una cuestión de los próximos dos meses esta es una carrera de fondo esto es una maratón vital no son los 50 metros lisos y eso solo lo podéis aguantar si fijáis los ojos en jesús jesús corrió esa carrera y sabía que en medio de esa carrera estaba la cruz y sin embargo no dejó de correr con paciencia porque sabía que después de la cruz estaba la resurrección y luego el ascenso a la derecha del trono de dios vosotros corred mirando a jesús y aunque haya cruces en medio del camino recordad que luego viene la resurrección y el estar con vuestro padre que está en los cielos tenemos que tener eso presente y alguno me dirá bueno pero no piensa que en fin todo esto se va a poner muy mal vamos a ser arrebatados no nos compliquemos la vida no, no lo creo es más creo que en estos momentos en esta generación es absolutamente crucial el subcontinente hispanoamericano puede llegar a experimentar lo que no ha experimentado en siglos de su haciada historia permítanme de nuevo una pincelada que va a ser la final en el año 1975 en términos históricos ayer de madrugada la población católica en hispanoamérica era el 93% en 1975 de cada 100 hispanoamericanos 93 eran católicos y luego había gente que seguía distintas religiones afroamericanas había algunos evangélicos del año 1975 al año 1995 ese 93% de católicos se convirtió en un 80% y ese 13% de diferencia en su mayoría pasaron a ser evangélicos del año 1995 en que ya el número de católicos era un 80% a la elección del papa francisco elegido fundamentalmente entre otras razones para frenar el avance de las iglesias evangélicas en hispanoamérica desde ese año 95 al año de la elección del papa francisco el número de católicos en hispanoamérica una hispanoamérica que ha seguido creciendo demográficamente pasó del 80 al 67 si las iglesias evangélicas son fieles si no tienen miedo si son conscientes de que son la sal de la tierra y la luz del mundo si corren con paciencia sin atropellarse sin coger caminos falsos sin tomar el sendero de la carne si corren con paciencia fijos los ojos en Jesús en los próximos 20 25 años la mayoría de la población de hispanoamérica será evangélica y eso significará que una serie de valores bíblicos que recuperó la reforma en el siglo 16 cambiando totalmente el mundo podrán ser vividos en esta parte del mundo y eso significará unos cambios espirituales que son cambios que van a afectar la sociedad la economía la política las familias de este subcontinente no nos vamos a ir tenemos que quedarnos aquí y combatir y combatir en la seguridad de que el señor quiere darnos ese triunfo si efectivamente somos fieles esta es una generación crucial y de lo que haga el pueblo de dios en hispanoamérica depende que en esa generación crucial esta parte del mundo experimente unas bendiciones que ni siquiera los creyentes podemos llegar a imaginar o esta parte del mundo como el resto del planeta entre en una de sus etapas más duras más siniestras y más oscuras muchas gracias y que el señor los bendiga